La luz, eres tú. No importa la oscuridad de la ignorancia, la iniquidad, la inequidad, la hipocresía, la mentira y la maldad que tengas enfrente, pues la luz magnánima, eterna, infinita, todopoderosa y soberana del único soberano y todopoderoso Padre Creador te colma, te guía, te protege y te fortalece en cada acto de amor que manifiestas en tu eterno presente. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.